El violinista colombo-alemán Leonardo Federico Hoyos, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y la pianista cubana Beatriz Batista, maestra en música de la Universidad Nacional de Colombia, realizan un recital con obras de los compositores rusos Igor Stravinsky y Alfred Schnittke. Dentro de este programa se encuentran dos estrenos mundiales de obras de los compositores colombianos, Lutzen Martinus y Roberto Rubio. Para el violinista y director Leonardo Federico, el trabajo en conjunto con los compositores contemporáneos ha sido de gran relevancia en su carrera. Ha trabajado de la mano de compositores como Francisco Zumaqué, Jorge Pinzón y Krzysztof Pendereski. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! 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 Lutzen Martinus comienza sus estudios en su ciudad natal Cartagena de Indias a los 10 años en saxofón alto. Más tarde, abandona el instrumento para estudiar violín con diversos maestros. En el 2017, es admitido en la Cátedra de Dirección del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, donde toma clases de composición con Jorge Pinzón, dirección con Libardo Saavedra y Gerasim Boronkov, y violín con Luis Darío Barajaldo y Leo Hoyos. Gracias por ver el video. 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 y 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 el video. tal vez, y el video. y el video, y el video. 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 y el video, y el video. 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 y el video,